Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, podéis estar tranquilos porque no existen los bans masivos por este último bug que ha tenido Sony, lo vamos a explicar todo aquí, he estado investigando durante el día de hoy y también el día de ayer sobre esto que muchos me habéis puesto mensajes, que hay por la red varios mensajes pero muchos de esos mensajes son antiguos, no son de ahora, de usuarios que han hecho algo, lo habían baneado y lo han puesto por las redes y eso es de ahora, es una especie de fake news y lo vamos a explicar todo aquí, todo lo que he investigado y todas las normas de Sony, también un poquito de repaso y también el pasado referente a los baneos y otras cosillas que vamos a traer también aquí, referente a esto y también un contenido gratis que os va a gustar mucho, sí, un contenido gratis que podéis ya descargar, que está en toda la store y os puede gustar bastante porque es el siguiente, vamos a explicarlo ya aquí, es My Hero, vale justamente un juego de lucha de la famosa serie, vale, que podéis jugar hasta con 6 personajes, no es el juego completo, está la categoría demos, puedes jugar una parte del modo historia o también juego offline, vale, con un máximo también entrenamiento de 6 jugadores, podéis seleccionar 6 jugadores que habrá para poder jugar y mira, un juego chulo que podéis jugar, un juego de lucha, tiene más personajes pero bueno, por lo menos es una pequeña parte del juego que podéis probar y demás. Bueno, vamos ya con los baneos masivos, supuestamente que no son baneos masivos, que mucho de eso me habéis comentado, es que han baneado escuchado a alguien, es verdad, mentira, falso, vale, sí, Sony comete un error en PlayStation Store, pone un juego gratis, de hecho, en el pasado ha pasado ya varias veces, por ejemplo, el Pac-Man Championship Edition 2, sí, ese juego lo pusieron durante unas horas gratis, nosotros pusimos un vídeo, yo me conecté a mi PlayStation 4 y estaba gratis y lo descargué, puse un vídeo y después de 3 horas aproximadamente desapareció. ¿Y qué es lo que pasó con todos esos usuarios que descargaron, con los mil usuarios? No pasó nada, no pasa nada, es un error de Sony PlayStation y si Sony comete un error, vale, tú no lo vas a pagar, si un juego está gratis, lo pones gratis y no tenía que estar gratis, tenía que estar de pago, pues no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, como Far Cry 5, Deal 5, también Desintegration y más juegos, una lista de más juegos, podemos decir un montón de juegos durante estos últimos años, que por un error se ha quedado, pero ese error lo ha producido Sony, la PlayStation Store, de hecho, en Far Cry ya dijimos aquí, desde el día 1, que ese era el juego completo, porque nunca ha habido una demo de dicho juego y el juego se podía jugar completo. Y Sony puso el juego completo, vale, para descargarlo poniendo en una pestañita como demo, vale, pero en verdad no era una demo y ya lo dimos el día 1. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa absolutamente nada, vale, ni te vas ni a la cuenta ni nada. ¿Y qué pasa con este bug? Que te podías descargar mediante una demo, vale, que es totalmente normal, una demo gratis, el juego, eso sí, requería PlayStation Plus, vale, se quedaba como la Store, así bugueada, te creías que tú tenías una PlayStation 5 y ya sabéis que en dichos juegos, hay varios juegos, 20 títulos de PlayStation Plus Collection, que si tú tienes PlayStation Plus lo puedes descargar y jugar gratis. Y había una serie de demos de dichos juegos, no funcionaba en todos los países, ni todos los juegos, esto hay que dejarlo muy clarito, en muchos países funcionaba más, en otros menos, en España he podido solamente dos, probé más y no funcionaba, y te podías descargar el juego y tenerlo para ti en tu PlayStation 4. Bueno, pues con esto, Sony ha ido solucionando poco a poco, más esto ha ido solucionando más, todavía alguno dice que funciona en ciertos países, bueno, pues esto no es baneable, porque tú no infriges las normas, para nada, no, 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 es un error, como hemos dicho, de Sony, de PlayStation Store, que como por ejemplo, pone un juego, God of War, gratis, vale, hay alguien en el que se dedica a poner el contenido en PlayStation Store y lo pone durante 5 o 6 horas, gratis, lo descarga un millón de personas y no va a haber un millón de baneas, vale, no, no, no y no, vale. Ahora sí, vamos con otra cosa importante, como por ejemplo, vale, el quebrantamiento de normas, porque tú no puedes vender, por ejemplo, cosas a través de PlayStation Store, ni negociar con los juegos, vender tu cuenta o vender juegos de tu cuenta, no, 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 eso está prohibido, al igual que, como otras cosas, amenazar, insultar, hackear la consola, intentar modificarla, todo eso es baneable. Y vamos justamente con la venta de cositas y la cuenta de crear 14 días, atención, sí, porque algunas imágenes que estáis viendo vienen referentes al baneo de 14 días o venta de cuentas de PlayStation Nego, vale, que esto pasa a diario, ya os lo he dicho yo más de una vez y hace años que no compréis cuentas de usuarios, ni tampoco hagáis en exceso cuentas de 14 días, porque Sony, vale, detecta desde hace un tiempo, desde la actualización 5.0203, ya lo mostréis aquí ya hace un tiempo, vale, ya registra todo lo que tú hagas en tu PlayStation 4 y si tú te creas 20, te creas 30 o más cuentas, vale, seguida, muy seguida, Sony detecta que tú estás vendiendo cuentas, porque tú para qué quieres tantas cuentas de gratis de 14 días, ¿no? O de PlayStation Plus, de PlayStation no, tú para qué quieres tantas cuentas, como no se va a vender, no hay otra lógica, con lo cual, como la venta está prohibida de esas cosas, como hemos dicho, de cuentas de revender juegos y demás, está prohibida por norma, pues ¿qué hace? Banearte la cuenta y banear todas las cuentas que ha creado justamente esa consola, con lo cual, es baneable, sí, y esto, el tema del bug, no es baneable, como hemos dicho, es un error de Sony por PlayStation Store, que ha habido en el pasado muchos errores y ningún problema, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con PlayStation Plus Collection? Que en internet, en Twitter, Facebook, en foros, también incluso en comunidades de PlayStation 4 y demás, en mensajes también de PlayStation 4, los usuarios de PlayStation 5 empezaron, algunos, no todos, a vender por 50 dólares, 60, algunos por 70, los que menos, la mayoría, por 50 dólares euros, te podían dar los 20 juegos de PlayStation Plus Collection si tenías PlayStation 4, ¿no? Ese usuario tenía PlayStation 5 y lo podía hacer, entonces, esto, evidentemente, pues está prohibido. Al principio, tú podías poner 2, 3, 1, no pasa nada, pero ya Sony se percató de esto, de esta venta y saca, saca, a partir de, creo que son 3, 4 usuarios, ya detecta Sony, que sería como si tú estuvieses vendiendo, ¿vale?, a otros usuarios y ya, pues te baneas, ¿no?, en la cuenta tuya por 14 días y la cuenta también, justamente, que has vendido y demás. Con lo cual, detecta Sony porque ya está desde hace varios añitos, 2, 3 añitos, esto. La venta prohibida porque no se puede vender, igual que insulta, no se puede hacer eso, y eso sí está baneable. Pero no que tú te descargues un juego que tú lo ves gratis en PlayStation Store y, por ejemplo, como Fall Cry 5, si se te queda, no pasa nada, no te van a banear, ¿vale? Eso no es baneable, así que podéis estar tranquilos que, a menos que compréis, ¿vale?, a otro usuario o bien vendáis justamente cosas a través de PlayStation Store y demás, o insultad, como hemos dicho, hay varias cosillas más interesantes, o intentar hackear la consola, intentar meterle algo, pues eso sí, es baneable. Pero no confundáis eso, como tú te descargas justamente un juego en PlayStation Store, ¿vale?, a través de una demo, que es normal, que ese error debería estar solucionado hace tiempo, sí, ¿vale?, pero justamente no es totalmente baneable. Como hemos dicho, podéis estar tranquilos, ¿vale?, que yo ya me he informado en absoluto de todo y estáis tranquilos, ¿vale?, si habéis justamente descargado estos series de juegos o bien se os ha quedado y habéis descargado Firecrade 5 y compañía, podéis estar totalmente tranquilos y con mucho llegaría un candado, eso en el peor de los casos, pero tampoco, ¿vale?, tampoco no os preocupéis que con mucho os llegaría un candado de ese juego, pero nunca un ban de tu usuario, porque no inflige las normas. Bueno, chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima.